Me encuentro en el gimnasio universitario donde en este momento continúan con su preparación los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez para participar en la próxima Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Aquí me encuentro con Julián Torres. Julián, ¿ya cuántos años de pertenecer al equipo de los indios de la UASA? Este es mi tercer año jugando con los indios. Comencé cuando fui a la universidad aquí en Ciudad de Juárez y este sería mi tercer año. ¿Estudias entrenamiento deportivo? Sí, así es. Estoy en entrenamiento deportivo y ya próximo a regresar en diciembre. ¿Cómo ves al equipo para la próxima Universidad Nacional? ¿Para la que viene? Sí, para Aguascalientes. Lo veo muy fuerte, lo veo muy confiable, lo veo muy sólido. Veo un equipo que va a hacer grandes cosas. Claro, verdad, siempre pues sin confiarnos, pero nos va a ir muy bien. ¿Qué nos puedes contar de tu participación? ¿Cuántas universidades nacionales has acudido en este tiempo como estudiante? Llevo dos universidades nacionales. Esta sería mi tercera. En la primera universidad nos quedamos en cuartos de final contra el Tegre de Monterrey. Y en la universidad pasada nos quedamos en semifinales perdiendo por un punto contra la Autónoma de Nuevo León. Y ahora en la universidad regional, un juego cardíaco que, bueno, desafortunadamente ganó la WASH, pero vamos por la revancha allá en Aguascalientes, ¿no? Sí, fue un juego muy duro. Fue un juego que, la verdad, estuvo dividido. Siempre pudo haber sido para cualquiera. Nosotros tuvimos muchos errores, los cuales ya hemos estado trabajando. Y claro que si nos topamos allá en el Nacional, la historia tiene que ser diferente. ¿Qué experiencia te ha dejado estar en el equipo de los indios? Me ha dejado una experiencia muy grata. Me ha enseñado muchas cosas, tanto por el coach, que tiene mucha experiencia, y mis compañeros, que siempre están ahí apoyándonos. Y siempre están para darnos la mano, siempre que nos quedemos. ¿Qué podemos esperar de los indios en Aguascalientes, en la universidad nacional? Nos va a ir muy bien. Hemos trabajado muy duro y siempre traemos esa hambre de poder lograr algo y hacernos notar. Y ya casi a punto de partir. Ya el sábado, con el favor de ellos, partimos. Comenzando nuestra participación en el de 3 contra 3 y seguido con el de 5 contra 5. Estaremos muy pendientes de su actuación allá en Aguascalientes, dándole seguimiento a sus partidos. ¿Algo que desees agregar? No, sería todo. Muchas gracias. Bueno, mucho éxito y suerte para los indios en la Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Dale, muchas gracias. Gracias a ti. Desde el gimnasio universitario para juecesdeporte.com. Carlos Mario Colmenero.